Música Buenas tardes, padres, familia y alumnos en general. El día de hoy me toca presentar el salón de primer grado de secundaria. Se va a presentar un video breve sobre las distintas capacidades que se ha trabajado durante todo el año escolar. Cada uno de los alumnos va a demostrar lo aprendido durante este periodo de nivel escolar. Gracias. El tema de la salud de mi cuerpo. La alimentación en el ser humano es muy importante. Para eso no debemos de consumir comida no saludable, más conocida como la comida de chatarra. Porque si consumimos diariamente estos alimentos no pueden causar cáncer estomacal, glicerios o colesterol. También debemos consumir como frutas, verduras y menestras. Y a la hora de consumir agua debemos hervirla y tomarla fría para mantenernos hidratados. El ácido personal también es muy importante porque mediante el ácido prevenimos varias enfermedades y bacterias. Y si nos sentimos enfermos debemos acudir a un profesional de la salud para que nos pongan nuestras vacunas necesarias. Y también debemos practicar mucho deporte como natación, fútbol y básquet. Gracias a estas recomendaciones su cuerpo estará fuerte y sano. Gracias. En una reunión había 30 parejas bailando, entre hombres y mujeres. Además, 40 hombres y 10 mujeres estaban sentados. Entonces, ¿qué parte de las reuniones es el número de mujeres? Entonces, sería que el número de parejas es igual a 30. ¿Qué quiere decir? Entonces, sería que hay entre hombres hay 30 y mujeres también hay 30. Pero también nos dice que hay 40 hombres y 10 mujeres sentados. Entonces, sería que tengo que sumar el total de hombres bailando más los que están sentados. Que nos da 70, igual con las de mujeres. 30 mujeres que están bailando más las que están sentados. Que nos da 40. 70 más 40 sería, es igual a 110. Entonces, ese sería el total de las personas que están reunidas. Pero nos piden qué parte de los reunidos es el número de mujeres. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nos piden las mujeres sobre el total de personas reunidas. El cual sería, de las mujeres, el total sería 40. Y el total de todas las personas que han sido reunidas sería 110. Que nos da 4 onceamos. En RPTA, la parte de los reunidos sería, la parte de los reunidos que son mujeres sería 4 onceamos. Gracias. Las células eucariotas. Las células eucariotas se dividen en dos. Las células animales y las células vegetales. En las células eucariotas se pueden diferenciar tres partes principales. La membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. En el citoplasma encontramos los siguientes órganos. En la célula animal encontramos el centriolo. El ribosoma. La mitocondria. El citoesqueleto. El núcleo. El retículo endoplasmático. El peroxisoma. El nucleolo. El aparato de Golgi. El citoplasma. Y la membrana plasmática. Y en la célula vegetal encontramos el complejo de Golgi. La vacuola. El cloroplasto. El nucleolo. El poro nuclear. El núcleo. El retículo endoplasmático liso. La membrana plasmática. La ribosoma. El citoplasma. El retículo endoplasmático robojo. El plastideo. La mitocondria. Y la pared celular. Sus diferencias son. Las células vegetales. Poseen cloroplastos. Y vacuolas. Y pared celular. Y la célula animal. Poseen triolo. Cada parte de la célula. Cumple una función específica. La membrana plasmática. Controla el intercambio de sustancias. Entre la célula y el médico. El núcleo. Contiene el ADN. Y la información genética. El retículo endoplasmático. Es el encargado de transportar lípidos. Y proteínas. Los ribosomas. Es el responsable. De sintetizar las proteínas. El complejo de Golgi. Es el encargado. De la secreción celular. La mitocondria. Allí se da la respiración celular. Y se produce la oxidación. De la materia orgánica. Los lisosomas. Son los encargados. De dirigir sustancias alimenticias. Y los centrosomas. Intervienen en la información. Movimiento de la célula. Y en la división celular. Gracias. El día de hoy voy a exponer son las variedades de la lengua. ¿Qué es una lengua? Es un sistema de signos lingüísticos propios de una cultura y permite la comunicación en una misma comunidad. Variedades de la lengua. Entre la variedad de la lengua tenemos el dialecto y el sociolecto. El dialecto. Está relacionado con el lugar donde el hablante vive. El sociolecto. Se produce con el nivel de instrucción y el estato social del hablante. Entre los niveles tenemos culto, estándar, vulgar e interlecto. Ejemplo de dialecto. Lo que en Perú conocemos como palta. En México es aguacate. Y en España, abocado. Lo que en Perú conocemos como palomitas de maíz. En España es cotufas. Y en Venezuela, maíz, pira. Ejemplo de sociolecto. Nivel culto. El pueblo entero estaba irapundo. Nivel estándar. Drogadictos ocasionan un accidente. Nivel vulgar. Le puso los cuernos por la vecina. Y por último, nivel interlecto. Mis amigos me enviaron un email. Gracias. La noticia. Etimología. Proviene del derivado de la tignotitia. Saber o conocimiento nuevo. Concepto. ¿Qué es? Es un relato de un acontecimiento ocurrido en la actualidad, que ha ocurrido en la actualidad considerada interés público, a saber la verdad de los hechos. Importancia. Su importancia es informar sobre los verdaderos sucesos ocurridos de los acontecimientos públicos. ¿Qué lenguaje se utiliza? El lenguaje que se utiliza en la noticia es informativo o periodístico. Sus palabras deben ser claras, concretas, ordenadas y objetivas. Su lenguaje debe emplear el número de palabras necesarias y precisas para expresar y narrar los hechos ocurridos. ¿A quién les debe interesar? Debe atraer el interés del lector. Tipos. Los tipos de noticias pueden ser locales, nacionales o internacionales, según su área realizada. Políticas deportivas, científicas, especiales, etc. ¿Qué debe tener una noticia? Una noticia debe informar sobre lo siguiente. Los hechos, los participantes, el lugar, el tiempo, el modo y las causas. Los hechos, ¿qué ha ocurrido? Los participantes, ¿quiénes han intervenido? El lugar, ¿dónde ha ocurrido? El tiempo, ¿cuándo ha ocurrido? El modo, ¿cómo ha ocurrido? Las causas, ¿por qué ha ocurrido? Su evolución. Su evolución. Su evolución ha transcurrido desde hace mucho tiempo. Primero empezó con los chasquis o cartelos, telegramas o cartas, periódicos, radios, internet, hasta llegar a internet. Aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos. Aprovecha nutrientes que contribuyen al mantenimiento, al desarrollo de nuestro organismo. Principales nutrientes. Las reinas son especiales para la formación, el crecimiento y la conservación de los huesos, tejidos y músculos. Los huesos se encuentran en las carnes, los cereales, la leche, los huesos, los amnestros. Carguridatos y azúcares. Proporciona energía y ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Se deben de consumir más carbohidratos cuando hace frío, se realiza trabajos pasados o deportes. Se encuentra en tuberculos, raíces, miel o abeja, amnestras y caña. Casas o lípidos. Vena, los reservas de energía y necesita el cuerpo humano. Las principales fuentes de grasa son los aceites digitales, aceites animales, antiguilla, margarina, frutos secos como nuez, almendra y pecanas. Vitaminas favorecen la formación de hormonas y funcionamiento del cerebro y sistema nervioso. Las vitaminas son importantes porque incluyen el estado de ánimo de las personas, así como ayudar a que proteínas, las grasas y carbohidratos realicen su función de los dientes. Los organismos se encuentran en frutas y verduras. Milagres y minerales contribuyen al equilibrio físico y metal, produciendo los huesos, dientes, sangre y células nerviosas. Los principales son gasio, fósforo, flúor y aromanecio, potasio. El universo, también conocido como el cosmos, abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de fuego, la luz e incluso el tiempo. El espacio, la materia y el universo, contienen miles de millones de estrellas. Los componentes del universo, las galaxias, contienen millones de estrellas, planetas, cuerpo cósmico y gases que interactúan entre sí y giran. Las estrellas, son cuerpos celestes que emiten luz, las estrellas tienen diferentes temperaturas, por eso tienen diferentes colores. El sol, nuestro sol es una estrella pequeña de mediana edad. Los cometas, son cuerpos celestes de pequeñas dimensiones formados por hielo, polvo y rocas que habitan y que orbitan sobre el sol. Los asteroides, son cuerpos rocosos más pequeños que un planeta y mayor que un meteorito. Los pechoritos, son trozos de roca o polvo espacial de diferentes tamaños que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre se calientan y brillan. Es lo que comúnmente se denomina estrellas fugas. Los satélites naturales, son cuerpos celestes sin luz propia que orbitan en un planeta que se les conoce como lunas. Los planetas, son cuerpos celestes que no tienen luz propia sino que reflejan la luz del sol, orbitan alrededor del sol. Gracias. Vamos a hablar de comer rico y sano. Comer rico y sano significa comer variado y las cantidades necesarias, especialmente en las épocas de crecimiento y desarrollo. Y necesitamos proteínas, vitaminas, grasas y harinas o minerales. Comer saludablemente también nos brinda energía para trabajar, estudiar, jugar, hacer deporte y para el crecimiento y desarrollo. Una alimentación poco balanceada puede provocar problemas de crecimiento, bajas de las defensas y problemas de desnutrición. Es importante recordar que debemos tener una dieta balanceada y no abusar de algunos alimentos como la gaseosa, las grasas y alimentos con alto contenido de azúcar envasados. Gracias. Un problema de razones. Dice, al contar a los alumnos del primer grado se obtuvo como resultado 180. Se sabe de más que por cada 5 varones hay 7 mujeres. Si luego se matriculan 30 mujeres y se retiran en el grado correspondiente 15 varones, encuentran cuál será entonces la relación de varones y mujeres. Empezamos. Varones, el número de varones matriculados. Y el número de mujeres matriculadas. El número, el número de mujeres matriculadas. Dice que por cada 5 varones hay 7 mujeres. Entonces, por cada 5 varones hay 7 mujeres. 7 mujeres. Entonces, varones V y mujeres M. Varones 5 y mujeres 7. Como hay un factor que no sabemos, vamos a ponerle K. Entonces, V igual a 5K y mujeres igual a 7K. Dice que hay 180 alumnos en total. Entonces, hay 180 alumnos. Entonces, vamos a plantear una ecuación. Sería V más M igual a 180. V que vendría a ser 5K. 5K más M igual a 7K igual a 180. 5K más 7K igual a 12. 180 sobre 12. K es igual a 180 sobre 12 es igual a 15. El factor que no sabíamos que es K es igual a 15. Vamos a pasar a multiplicar el 5 por 15 y el 7 por 15. Entonces, V igual a 5 por 15. Y M igual a 7 por 15. 5 por 15 es igual a 75. Y 7 por 15 es igual a 105. La suma de estos dos nos tiene que salir el total 180. Entonces, 75 más 105 es igual a 180. Entonces, está correcto. Después dice que luego... Que luego se matriculan... Se matriculan 30 mujeres. Y se retiran 15 varones. Entonces, V menos 15 que es varones que se dijo que se retiraron 15. Y mujeres que se matricularon 30 más 30. Entonces, V que es 75. 75 menos 15. Y M que es 105. 105 más 30. 75 menos 15 es igual a 60. Y 105 más 30 es igual a 135. Vamos a pasar a simplificar. 60 a 15 hago. Que sale 4. Y 135 quinceavo, que es 9. Igual a 4 novenos. Entonces, respuesta. La nueva relación... Es de 4 a 9. Muchas gracias.